¿Cómo están queridos artesanos? Bienvenidos a nuestra séptima sesión de aprendizaje del curso inglés básico. El día de hoy aprenderemos algunas frases que usualmente utilizamos para concluir o terminar una conversación. Recordemos que dentro del idioma inglés la pronunciación es diferente a la escritura. Empecemos. Si nosotros quisiéramos decir adiós, pronunciaríamos goodbye, buenas noches, good night, te veo después, see you later, te veo mañana, see you tomorrow, te veo pronto, see you soon, hasta luego, so long, cuídate, take care. Y para decir tengo un buen día se pronuncia have a nice day. Enhorabuena. Ahora practiquemos un poco con algunos ejemplos. Si nosotros quisiéramos decir adiós, Rosa, te veo después, se pronunciaría goodbye, Rosa, see you later. Adiós, Esther, te veo pronto, goodbye, Esther, see you soon. Adiós, Carlos, hasta luego, goodbye, Carlos, so long. Adiós, Marita, cuídate, goodbye, Marita, take care. Y por último, si quisiéramos decir adiós, Isaac, tenga un buen día, se pronunciaría goodbye, Isaac, have a nice day. Well done, keep practicing. Nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias. Gracias.